El micrófono EasySpeak es mucho más que un micrófono convencional. Además, es un estudio de grabación de sonidos con una función de reproducción inmediata y una capacidad de almacenamiento de hasta 4 horas de sonido grabado de buena calidad. Los niños pueden utilizarlo para grabar un acontecimiento, entrevistarse mutuamente o en simulaciones. En el exterior podrán describir sus grandes descubrimientos entre los árboles y guardar las grabaciones para reproducirlas más tarde. El EasySpeak siempre es todo un éxito con los niños y querrán usarlo hasta los más reacios a hablar. Los niños pueden escucharse a sí mismos hablando o cantando. Además, los archivos guardados pueden descargarse en un ordenador y reproducirse cuando se desee. El EasySpeak incluye una batería recargable y un cable de carga USB. El EasySpeak es un producto fácil de usar y apto para niños a partir de los 3 años. El EasySpeak presenta al Gracias por ver el video.